A Miguel Hernández el franquismo lo condenó a muerte hace 82 años. Su historia sigue siendo campo de batalla para dos guerras, la de la revisión histórica y la del futuro de la libertad de información. Soy Juan Luz Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, los Miguel Hernández, la memoria y los enlaces de Internet. Una cosa antes de empezar. Tenemos una súper oferta para ti. Disfruta de todos los contenidos de eldiario.es y Pódimo por solo 3,25 euros al mes. Tienes todos los detalles en eldiario.es barra promo Pódimo. Esta semana se cumplen 82 años de la muerte del poeta Miguel Hernández. Había sido condenado a muerte por el franquismo y murió en la cárcel. No lo mató directamente un pelotón de fusilamiento, sino la tuberculosis, con tan solo 31 años. Conocemos a Miguel Hernández por su obra, por las nanas de la cebolla, por el niño yuntero, por la elegía Ramón Sigé, por Para la libertad, por sus letras, que algunas se han convertido en canciones míticas. Hablar de Miguel Hernández es hablar de literatura, es hablar de historia, pero es también hablar de futuro, porque su caso se ha convertido, en pleno siglo XXI, en un ejemplo perfecto de los debates sobre la libertad de información en Internet. Pero empecemos por el principio. Miguel Hernández perteneció al Partido Comunista. Estuvo en el frente de batalla, en la guerra civil, aunque él no luchaba. Hacía lo que mejor se le daba hacer, escribir. Escribía literatura, poemas, pero también escribía para animar a los que iban al frente. Acaba la guerra y el franquismo es letal. Lo es con cualquiera que hubiera tenido unos mínimos lazos con cualquier partido o con cualquier sospecha de ser de izquierdas. Nos ayuda a contar esta parte de la historia Juan Antonio Ríos Carratalá, que es catedrático de literatura española en la Universidad de Alicante y autor del estudio Los Consejos de Guerra de Miguel Hernández. En realidad, ningún juicio seguido por el procedimiento de sumarísimo de urgencia fue justo, porque ninguno tuvo garantías, las más mínimas garantías jurídicas. De hecho, a partir de la aprobación de la Ley de Memoria Democrática, todos estos procesos han sido declarados ilegítimos y sus sentencias son nulas por la ausencia total de garantías jurídicas. Los delitos que imputan a Miguel Hernández son los propios de un periodista que ha colaborado en publicaciones antifascistas. Aunque ahora le conozcamos fundamentalmente como poeta, y también sabían que era un poeta, en realidad le condenan por periodista porque las obras de ficción no solían ser objeto de condenas. Cualquier colaboración en la prensa republicana era motivo de delito para el juzgado especial de prensa. Simplemente colaborar en la prensa republicana ya era motivo de condena como adhesión a la rebelión militar. Hay un personaje al que luego volveremos y que tiene una participación clave en esta historia. Es una de las personas responsables de lo que le pasó a Miguel Hernández y su nombre es Antonio Luis Baena Tocón. Antonio Luis Baena Tocón es el secretario del juzgado militar de prensa que es donde se instruye el sumario de Miguel Hernández junto con otros muchos más de periodistas y escritores. Y la actuación de Antonio Luis Baena Tocón está documentada con 20 firmas que se pueden consultar en el sumario y que son prueba fidedigna de las actividades que llevó a cabo para instruir ese sumario. Miguel Hernández muere el 28 de marzo de 1944 en la cárcel de Alicante por tuberculosis. Pero también muere de otras cosas. Sí, muere por tuberculosis, pero también por miseria, por abandono, por carencias, porque realmente aquellas cárceles eran tremendas y murió mucha más gente por enfermedades que por ejecuciones. Se calcula en torno a 50.000 los ejecutados durante la posguerra, pero probablemente eso fueron muchos más en los que murieron en las propias cárceles o poco después de salir de las cárceles de donde salían con unas enfermedades terribles y unas condiciones de gran precariedad. En realidad, Miguel Hernández en otras circunstancias habría sobrevivido, pero le dejaron morir. Le dejaron morir de una forma brutal. Me cuenta mi compañero del podcast, Marcos García Santonja, que es alicantino, que su bisabuelo estuvo en esa misma cárcel preso con Miguel Hernández y que su abuelo, aún hoy, le cuenta lo que su padre le decía sobre el poeta. Pobre chico, le dejaron morir. A Miguel Hernández le murieron. Se puede utilizar esa expresión de le murieron porque realmente podrían haber tenido un poco de cuidado, un poco de piedad, un poco de solidaridad con su suerte, haberle atendido con un mínimo de condiciones y, bueno, no sabremos nunca si se hubiera salvado o no, pero lo que está claro es que en aquellas condiciones estaba realmente condenado a morir. Miguel Hernández le pone nombre y cara conocida a mucha más gente, al bisabuelo de Marcos y al mío, que también estuvo en esa misma cárcel de Alicante antes de ser fusilado. Sí, es algo que hemos descubierto haciendo este capítulo. Nuestros bisabuelos compartieron cárcel y hoy nosotros compartimos trabajo. Fueron miles y miles de procesos similares, pero lo que ocurre es que, a efectos de memoria histórica, la gente en general no puede recordar tantos miles y miles de procesos y a veces necesitamos concretarlos en unos pocos que resultan ejemplares de lo que aconteció por aquellas fechas. Y si hay uno que realmente a todos nos puede unir en el recuerdo, ese es precisamente el proceso contra Miguel Hernández, un hombre absolutamente inocente que no cometió ningún delito durante la guerra y que fue condenado a muerte por ser antifascista y fue condenado a muerte y murió de hecho por las condiciones tan duras de la represión que tuvo el franquismo durante la posguerra. Por eso se ha convertido en una especie de paradigma, paradigma de las víctimas del franquismo y un paradigma que sobresale por su coherencia entre las ideas y el comportamiento. Esta es la historia de los Miguel Hernández. Nuestra historia, una historia, unos hechos que algunos ahora quieren que olvidemos con la revisión histórica y la propaganda pero también con la tecnología. Alberto Pozas, hola. Hola Juanlo, ¿qué tal? Alberto es periodista especializado en tribunales en el diario.es y hablamos con él porque la figura de Miguel Hernández es también campo de batalla en un debate muy actual. El Tribunal Supremo acaba de rechazar una petición de los descendientes de Antonio Luis Baena Tocón, aquel secretario del juzgado de prensa que mencionábamos al principio donde es condenado Miguel Hernández. Alberto, recuérdanos lo que sabemos de Baena Tocón. Pues este hombre era un militar, también actuaba como funcionario en consejos de guerra, en procesos, digamos, judiciales de la dictadura franquista. Era lo que se llamaba un alfer jurídico que es algo asimilable por ejemplo a un secretario judicial o a un letrado de administración de justicia de hoy en día pero hablando de la dictadura franquista. En cuanto al poeta Miguel Hernández bueno pues este hombre participó en varios consejos de guerra como el del poeta de Orihuela y lo que hacía era pues participar en la investigación por ejemplo mirar los registros mirar qué se había dicho y si merecía o no formar parte de una investigación judicial y después también pues como funcionario firmar y dar fe de los consejos de guerra en los que participaba. ¿Y qué es lo que querían ahora sus descendientes? Bueno pues Baena Tocón fallece en los 90 y es entonces uno de sus descendientes el que emprende una batalla judicial de muchísimos frentes para defender su honor porque cree que las investigaciones académicas los artículos de prensa están vulnerando su honor y también pues para el derecho al olvido en lo que reclama es que Google retire una serie de desindexe digamos una serie de enlaces de noticias de investigaciones que según él no reflejan la realidad de lo que hizo Antonio Luis Baena tocó en todos estos consejos de guerra Esto que se llama derecho al olvido es un tema controvertido pero digamos que algunos tribunales han ido obligando a Google básicamente a en determinadas circunstancias retirar algunas páginas de la búsqueda cuando buscas el nombre de alguien digamos que sería el derecho a que Google se olvide de algunas cosas que tienen que ver contigo algo así Alberto Si el tema del derecho al olvido digital digamos es una cosa relativamente nueva porque los medios de comunicación digitales no son algo de ayer por la tarde pero si es verdad que de cara al tribunal supremo y los años que tardan en reenganchar con la sociedad a través de sus sentencias pues es una cosa que se ha engrasado jurídicamente en los últimos años y el tribunal supremo y el tribunal constitucional llevan años diciendo que el derecho al olvido es algo a lo que se puede acoger la gente pero solo en determinadas circunstancias por ejemplo si los hechos que se atribuyen son falsos si en esos enlaces y en esas noticias pone algo que no es cierto hay derecho al olvido también si es algo que además de ser inexacto es de hace mucho tiempo entonces en ese sentido y ya no es importante o ya no es relevante entonces en ese sentido sí se puede aplicar hace unos años el tribunal constitucional le dio la razón por ejemplo a un empresario que se quejaba de que había páginas en internet en Estados Unidos que recogían críticas contra su comercio cuando eran cosas inexactas y además de hace mucho tiempo pues por ejemplo en ese caso el constitucional dijo que no era algo actual que no era algo de interés público y por tanto le dio la razón existen supuestos en los que se puede hacer es un asunto delicado porque se está convirtiendo en una especie de puerta de atrás para la censura pongamos que alguien que ha cometido un delito hace tiempo y salen los periódicos con el paso del tiempo le pide a esos periódicos que eliminen la noticia los periódicos dicen decimos oiga no esto es lo que pasó está en el archivo no lo podemos eliminar y entonces van y le piden a Google que aunque ese artículo exista no lo muestren en Google esa es la estrategia que se sigue por ejemplo en este caso Alberto este descendiente de Baena Tocón lleva años litigando además por muchas vías distintas contra todo aquel que básicamente ha mencionado a su padre por un lado hubo una demanda que ya fracasó contra la Universidad de Alicante por mencionar a su padre de esta manera en algunas investigaciones pero luego también recientemente ha iniciado una macro demanda y puede que sea una de las demandas más grandes que yo he visto en mi vida contra no solamente académicos y universidades sino también contra medios de comunicación que entiende que han vulnerado el honor de su difunto padre y pide pues más de 100.000 euros por cabeza este es un proceso judicial que está en marcha el diario punto es está entre los demandados junto con otros muchos medios de comunicación ahora mismo y después de fracasar en el pleito del derecho al olvido y después también de hacerlo en otro pleito anterior contra la Universidad de Alicante ahora el último movimiento judicial del descendiente de Baena Tocón es una macro demanda que pide más de 100.000 euros por cabeza a periodistas a medios de comunicación y bueno pues llamó bastante la atención en la audiencia provincial de Cádiz porque no es muy habitual que tengan que ir por allí decenas de abogados y mucho menos por este tema Alberto ¿por qué establece el Tribunal Supremo que en este caso Internet y por tanto nosotros no puede olvidar que aquel militar estaba allí cuando pasó lo que pasó con Miguel Hernández? El Tribunal Supremo lo que dice es que este es un caso de indudable e incuestionable que son para ser el Tribunal Supremo son palabras bastante gruesas tanto relevancia relevancia pública para que la gente lo conozca como también la veracidad ellos han estudiado el caso han visto que todo lo que se ha dicho en las investigaciones académicas como posteriormente en los medios de comunicación primero era veraz era cierto lo que se estaba diciendo de él y segundo también que era de una indudable relevancia pública no por él que no era una persona digamos conocida Antonio Luis Baena Tocón no es una figura de esos consejos de guerra que hubiera trascendido de una manera muy escandalosa pero sí es verdad que Miguel Hernández la figura del poeta la figura del artista era incuestionablemente relevante y dice el Supremo que a día de hoy la muerte y el proceso del consejo de guerra contra el poeta de Orihuela sigue siendo una cosa de máxima relevancia pública y por eso no se puede acoger a este derecho al olvido porque lo que se dice de él es verdad y es importante Alberto la última si el Supremo que no solo decide sino que es el tribunal que crea precedente cuando decide si el Supremo hubiera dado la razón a los descendientes del militar ¿qué consecuencias habría tenido este caso para el futuro de la libertad de expresión o de información? pues el tribunal supremo cuando estudia el caso de Miguel Hernández y de este alférez jurídico de la dictadura dice una cosa muy interesante dice que acceder a lo que pedía su descendiente es decir acceder a que el familiar de un fallecido pueda pedir la eliminación de carta blanca eliminar todos los enlaces que considere sería crear y lo dice textualmente lo voy a leer una historia selectiva y sesgada a voluntad de los herederos según el Supremo haber aceptado lo que pedía el descendiente de Baena Tocón hubiera supuesto reescribir la historia de forma selectiva y sesgada y eso no puede ser más aún cuando hablamos no solamente de un particular sino de una figura histórica con una importancia histórica en nuestro país hubiera sido una historia selectiva y sesgada dice el Supremo aceptar este tipo de reclamación Alberto Pozas compañero muchas gracias gracias a vosotros hasta luego y antes de marcharnos todos conocemos personas que nos cuentan historias y a los que podríamos estar escuchando todo el día entero y si no amigo o amiga eres tú en Podimo tenemos True Crime para todos los gustos mimicidios con Mimi XXL caso criminal con todos los detalles de los crímenes más impactantes o criminalmente con Paz Velasco y recuerda si entras en el diario punto es barra promo Podimo tienes una super oferta por 3,25 euros al mes te hace socio de eldiario.es y podrás escuchar todos los podcasts de Podimo sin publicidad esto es un tema al día el podcast del diario.es si te gusta lo que hacemos necesitamos tu apoyo hazte socio hazte socia del diario.es en eldiario.es barra socio el podcast lo producen Carmen Ibáñez Marcos García Santonja e Izaskun Pérez el montaje es de Pedro Nogales yo soy Juan Luis Sánchez mañana otro tema es de Pedro Nogales